¿Pin? ¿Pong? ¿Con? ¿Cexto? ¿Nombre? Lucas ¿Apodo? Luquitas ¿Edad? 17 años ¿Curso? Cexto, arte ¿Estado civil? Soltero ¿Estuviste con alguien de la promo? No ¿Qué internas estás esperando? Ninguna ¿Objetivo de Bariloche? No voy a Bariloche ¿Trago favorito? Coca-Cola Sprite Por ahí O Fanta ¿Qué le dirías a la última persona que te comiste? No me comía ninguna persona Pero Sí salí con uno Te pasaron una pregunta ¿Quién te parece la más linda de la promo? No sé No tengo interés romántico con nadie Por el momento Así que Nada Estoy viendo Ok ¿A quién se lo pasás? A Lizanto ¿Y qué pregunta le haces? ¿Qué anda con Mía? ¿Cómo le va con ella? ¿Y qué andan haciendo? Ok Para mí, para mí, para mí, para mí O ¿cómo le va con ella? Para mí, para mí, para mí, para mí ¡Señoras y señores de la Buenos Aires! Capital Internacional de los Hoyos Gloriosos Repartido por la capital Va a empezar este programa espectacular Que hacemos con quien tengo a mi izquierda Con su característica remera blanca Impoluta Está acá con nosotros Es el gran, es el escritor Es Germán Adrián Ramón A su izquierda Con su ya famoso flequillo de galán maduro Es el hincha de estudiantes más atractivos de todo Buenos Aires Es Alfredo Montes Por la punta derecha El ya conocido campeón del pueblo El ídolo de las masas El que maneja todo Roberto Trebamba A mi derecha El más grande de todos está con nosotros hoy acá regalándonos un ratito ¡Luca! 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 ¡Luca grande! ¡Está Jambin Badía! ¡Está Joroba! ¡Está Rulo Matías! ¡Está Luca de Benedetti Mariano! ¡Está Cebo Varela del Río con su característico mate! ¡Estoy yo que soy Luquita Rodríguez! ¡Y empezó para el amor! ¡Anda la bandurria! ¡Qué día! ¡Qué día! Hoy empezamos con un invitado Hoy empezamos con un invitado Hoy empezamos con el invitado Que aparte el chat te está recibiendo muy bien Dice tipazo Uno de los nuestros Te queremos Luca Así que nada ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Sí, me encuentro bastante bien Acercate el micrófono, Luqui Perdón Ahí está Ahí está ¿Todo bien? Así te escuchan bien Sí, sí Nervioso 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 Sí, me encuentro con las manos heladas Tranquilo Pero nada, todo bien Me encuentro bastante bien Sí, no Me dijeron muchas veces Que soy un tipazo Por los comentarios No sé por qué Acá estamos Tomate un mate para relajar Ahí está Tomate unos materiales ¿Podemos poner en contexto El fin de semana, Lucas? El fin de semana se hizo viral Este video Este formato que hacen los jóvenes En los colegios secundarios A mí no me tocó A mí tampoco A mí me gustaría No había video No había video Es el ping pong Que se hace Entre compañeros Se hace generalmente ¿O no, Lucas? Sí Básicamente El ping pong Con sexto Consiste en Hacerle un video Sí A la persona Con una encuesta Vas respondiendo Distintas preguntas Bien Y se lo pasas A alguien más Perfecto Y así Van subiendo videos Y nada Perfecto ¿Vos se lo pasaste A Di Santo al final o no? Sí ¿Quién es un amigo tuyo? No Bueno Sí, es un amigo Compañero mío Que Nada Le pasé la encuesta Y nada Ya le hicieron un video Por ahí Ya van subiendo videos Vayan a verlo El ping pong Bueno ¿Y por qué tuvo tal repercusión El ping pong? Tuvo repercusión El ping pong de Lucas Porque en un momento dice Que no va a Bariloche Entre otras respuestas Entre otras respuestas Y bueno Surgió ahí La canción Empecé a decir Che, estaría bueno Que vaya Si tiene ganas Aparece Visa Se suma Duki En realidad Visa me escribo Por privado Che Lucas Hacé algo Y empezamos a hinchar las bolas Ahí Che, capaz lo podemos llegar a conseguir Y También se subió a Duco En un momento Bien A tal punto que está hoy acá Lucas con nosotros Que como ya puse en mi Twitter Porque En un momento también surgió La pregunta de si querías o no querías Ir a Bariloche Claro, por ahí él no quiere No querías Claro, en el video no estaba envuelto Que no quería No se sabe Que quería o no quería No se sabe No voy a Bariloche, hijo De esta mesa Yo no fui a Bariloche, Lucas Por ejemplo Yo tampoco fui a Bariloche En serio No fui a Bariloche Yo nunca toqué No puse ni un pie En Bariloche No te perdés nada Acá está toda la familia No, sigue siendo Bariloche Germán Es espectacular El año pasado, hijo de puta Es hermoso No, San Martín fui Ah, bueno Pero una cosa Ir a Bariloche un día Y otra cosa Es ir a Bariloche Viaje de resabio Es otra cosa Yo no fui Cerebro Y después de adulto Me dieron Dije Che, yo hubiese ido a Bariloche Te digo la verdad Hubiese ido a Bariloche Después no podés volver el tiempo atrás No, no, no El tiempo pasa y no te deja nada No vamos poniendo tres No te deja nada Preparate, Luquita La vida es durísima Y surgió la pregunta de Si Lucas prefería ir a Bariloche O una computadora nueva Entonces estaban esas dos vertientes Esas dos posibilidades Perfecto Hablamos con la madre de Lucas Jazmín también trabajó todo el fin de semana Así que gracias Jazmín Y te invitamos hoy A ver qué ¿Cuál era tu deseo? ¿Cuál era tu elección? ¿Cuál era tu elección? Sí Entonces Si vos ¿Querés ir a Bariloche? ¿O querés una computadora? ¿Te gustan las computadoras? ¿Sos de usar computadoras y demás? Es buenísima la pregunta No existe un joven que no usa La verdad Estás usando Soy más de Máquina de escribir Soy de la ribeta Más de la herrería soy yo ¿No? A mí me gusta mecanografía Uno, dos y tres Soy zapatero Pero ¿Qué preferís? ¿Ir a Bariloche? ¿O tener una computadora nueva? Bueno Yo más que nada Aprecio la idea de tener una computadora Ya que podría organizarme para Terminar algunas tareas Por ahí Generar algunos documentos Más que nada para Divertirme y Organizarme con las tareas Claro Porque Me convendría tener Una computadora para el futuro Así podría trabajar más cómodo Y De una manera más formal Pero Elegí el viaje porque A mí me gusta más tener Una experiencia personal ¿No? Es decir Disfrutar de De las circunstancias De las cosas De experimentar Nuevos lugares No sé Yo creo que es Más divertido Pasarla bien Un rato En un lugar Que es bellísimo Es hermoso Por lo que me dijeron Es Es muy lindo Es muy lindo Es muy divertido también Para ir con Sí ¿Cuántos son? ¿Cuántos son en la clase? O en las clases No sé cuántas clases Somos como unos 27 Alumnos O compañeros Y Bueno, nada Creo que no van a ir muchos ¿Cuántos viajan más o menos? ¿Recordás? No, no tengo idea Pero entonces ¿Vas a ir a Bariloche? Sí ¡Fuerte! ¡Aplausos! Lucas, te digo la verdad Para mí es la mejor elección Que pudiste haber tenido Porque la vas a pasar bien No te vas a olvidar nunca Son esos viajes Que no se repiten Por más que Lo que estábamos hablando con ellos Por más que después Tenga la posibilidad de ir De más grande Es un viaje Que lo vas a disfrutar Con tus amigos Con la gente Que pasaste todo este tiempo Así que Buena elección La vas a pasar bien Muy bien Sirve para hacer la elección Sí Está bien Yo hubiese elegido también El viaje a Bariloche ¿Y entonces? ¿Qué hacemos? Tenemos que decir primero Que lo de Bariloche Es posible Gracias a despegar ¡Bien! 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 Esto es para el show No tiene nada Tiene dólares Tiene un pau Me parece una joda No, se las devuelvo es para vos, te lo mereces por buen tipo nos habló tu vieja, nos dice que también sos un gran hijo, una gran persona así que para nosotros es una alegría poder ayudarte y para mi es un honor es algo que me llega al corazón porque es un gesto muy hermoso la verdad digo, la intención es lo más hermoso que me dan ustedes de invitarme acá a este programa de entrevistarme yo venía con la idea de me hacen un par de preguntas yo contesto estaba nervioso, pero decía, no venía con el objetivo de llevarme a algo después de esto, más que una linda charla con gente que empatiza que es muy simpática, carismática y la verdad, les agradezco de todo corazón por esto la entrevista, esto mensajes la computadora vale mucho vale una fortuna y la verdad significa mucho para mi bueno, Bruca muchas gracias de verdad me queda una pregunta Lucas gracias Coca, Sprite o Fanta tenés que elegir una de las tres Coca, Sprite o Fanta? claro, porque él en el video dice yo soy línea Pepsi al frío Pepsi Mirinda o la gaseosa Coca-Cola bien, perfecto muy bien che, Luqui, escuchá estabas nervioso ¿ahora seguís nervioso o estás más tranquilo? sí, estoy más tranquilo me acomodo un poco con el ambiente no hay algo en sí que me haga poner bastante tenso bien como decir Dios mío, tengo que ser muy nervioso pero pero no, no estoy estoy tranqui me gusta estar acá así charlar cosas cotidianas bien de la vida y nada era la idea me hace sentir muy bien bastante bien bueno, pará porque antes de arrancar el programa estábamos viendo tu Instagram que hacía figuras figuras sí está bueno figuras esculturas en porcelana fría pero como figuras de acción claro sí, sí yo colecciono todo ese tipo de cosas ¿dónde aprendiste? aprendí más de pequeño en la experiencia o sea aprendí en tercer grado de primaria y fue como creo que teníamos teníamos una tarea para hacer supuestamente que eran como hacer figuras de porcelana básica ¿no? sin pintar ni nada y nada básicamente ahí me dio la idea che en vez de trabajar en una juguetería para producir mis propias figuras ¿por qué no las hago yo? digo tenía a mí me gustan las figuras de acción los juguetes tipo Marvel Spider-Man Iron Man todos los de superhéroes así me gusta y tengo la idea de coleccionar figuras y todo eso pero no nada eso que nací con la idea esa de hacer figuras y de ahí empecé a progresar mi abuela me enseñó artesanías me enseñó cómo usar la porcelana y después yo fui viendo videos por ahí de cómo hacer las figuras y nada me fui guiando con el paso del tiempo fui haciendo distintos personajes hasta incluso pedidos y vendí mis figuras pero ¿pedidos? mira la gente me hacía pedidos de una figura de que hiciera tal y tal otra y yo las hacía buscaba todas las imágenes de referencia y nada utilizo creo que lo modelás con las manos no no solo antes sí tipo lo único que con lo que modelaba eran las manos pero básicamente con el tiempo fui como agarrando material más costumbre y me fui adaptando a eso y nada ya se me hace muy cómodo y me encanta hacer esculturas y nada espero algún día ir a alguna universidad para trabajar de aquello con más profundidad y poder adaptarlo a un trabajo está tu mamá ahí no te va a dejar mentir sí me imagino que terminar las esculturas deja todo limpio más o menos ¿no? más o menos sí 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 dice la madre bueno ahí tenemos el Instagram si estaba en pantalla el Instagram síganlo que tiene un montón de laburos ahí guión bajo dos guiones bajos Luquitas punto Luquitas punto guión bajo te lo armaste fácil sí dos guiones bajos no sé qué poner Luquitas punto no soy muy original con los nombres pero usa el apodo no yo tengo 32 años y me siguen diciendo Luquitas Luquitas así que te va a acompañar te va a acompañar durante un rato más o Luqui o Luqui también o Luqui también gracias por venir gracias por darnos tu tiempo muchas gracias de verdad sos lo más grande gracias a vos disfrutes tu computadora disfrutes el viaje gracias a tu familia también por traerte que estuvimos ahí en contacto durante todo el fin de semana nada que la pases bárbaro en Bariloche y con tu computadora y gracias a despedida es algo muy bonito es algo muy hermoso de parte de ustedes lo más importante es ser buen tipo sos buen tipo así que disfrutalo que te lo mereces ustedes también gracias Luquitas gracias amigo vamos a hacer la primera pausa del día de la fecha vamos a escuchar a Winona Riders haciendo Antón ahora venimos con más panel normal perfecto negro ¿qué preguntas? estoy preguntando de lo de los hoyos gloriosos ¿eh? porque vi que hay una tendencia y vos abriste con eso yo abrí con eso y te escuché también en realidad me fui baiteado sí ah sí sí me fui baiteado y por los pendejos estos pendejos atrevidos rápido que no respetan a los mayores te pido por favor glory hall es un hueco en una mampara metes la pija te la chupan tiras leche y te vas eso estás en el baño de la luz boca a boca ahora sale ahora regalamos una computadora y dos glory halls perfecto es eso solo para descargar Robert está con los ojos pero son dos huevos fritos los que afrontaron así Camino estaba llorando recién pasamos de la emoción a la grosería emocional está bien igual está bien hay que salir escúchame está bien no está bien bien explicado para mí eso no está como bien explicado le falta detalle querés que te cuente bien qué sucedió por favor había un meme que era que era un glory hall que en un momento lo usábamos bastante con la gente del chat y demás seguramente alguna vez lo llegamos a hablar creo que no sé si lo hablamos pero me acuerdo de tu estaba la pasada de eso y lo que pasó ahora es que alguien fue al baño en un supermercado no quiero dar la marca pero igual todo el mundo sabe pero yo te conozco para no sí sí pero yo la conozco en el Alfredo de tu barrio en serio y alguien fue al baño a defecar y se encontró con un agujero con un agujero y del agujero y del agujero se asomó un miembro vecino del costado ¿entendés? y miró y no no, no no martió sino que fue y dijo al seguridad loco hay un agujero que el baño el baño mismo era un glory hole claro y después de eso ante la denuncia de esta persona se empieza a investigar sobre los glory hole y alguien encuentra un link donde detalla todos los puntos de la capital donde hay y hay mucho hay muchísimo bueno el otro día nosotros estuvimos en uno parece ¿qué? ¿donde tomamos un café en familia? ¿en la librería? ¿en la histórica librería? en la histórica librería parece que hay yo no puedo creer que vos te estás haciendo una caca y te entra un pene por el agujero pero vos estás leyendo a Cortázar y te podés chupar una pista ¿es así? no, no, no nada puede ser descreo, descreo ¿crees? descreo, descreo pará, no creo que haya lugares sí, pero una cosa es que pasa en lo de Alfredo que no tiene baño al público me parece y otra que vos cosas que pasan ah, vos decís baño de empleado claro no, Alfredo tiene baño al público sí sí, es en el baño al público si la persona fue a comprar alguien se fue a comprar lo chisito claro, en los siempre tienen baño al público y son grandes son varios varios puestos cubículos claro, cubículos sí, nunca fui a un baño entonces ¿nunca fuiste a mirar ahí? no ¿nunca fuiste a mirar un cubículo? de supermercado ah, no, pensé bueno pero en esta ocasión fue en un supermercado pero puede ser tranquilamente en unicentre quizás ah, ok, ok había en un par de lugares por ahí a ver yo no puedo creer por ahí es una prestación más del supermercado son los 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 ocho ¿cuántas sin interés? no, te dicen claro anda y mete la barga ahí no ¿eh? no, es un servicio al público también parece que tenés ganas pará, porque el mensaje ese que lees vos que hoy lo vi en mi stream me lo pasaron me lo pasó Marcelo Grandío ¿en serio? yo Marcelo Grandío ves, estación Florida línea B se pone cada vez mejor no hay seguridad además está detrás de las cajas y no se ve de afuera ah, ya hay todo cerraron el mensaje que yo leía era como que no, no, no tengo dudas una mujer la mujer en este caso pagaba por porque vos vayas creo que esto no hay salario no hay salario ¿entendés? sean discretos cine gomón vos vas no, no esto no es verdad esto no es verdad esto no es verdad espacio inca parece eh, boludo pará 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 hay gente que hay gente que dice sean discretos no lo queremos pero por ahí te aburrió la película y vos decís que el primer bloque de este programa fue emocionante no, no pasó y está realmente emocionante está la madre de Lucas de estar agarrándose la cabeza pero ¿por dónde traje a mi hijo? bueno no sé si están para profundizar con el Lori Hall pero ¿cómo no vamos a estar? no que el planteo es hay dos vertientes del Lori Hall a ver uno es una persona que paga para que eso ocurra sí o sea paga para para que para vaciar ¿entendés? es eso es solo eso para descargar dice el meme es una persona que paga ¿paga un servicio? claro paga o sea a ver ustedes cuatro están para venir a Cine Gaumont y yo chupo la pija y les pago y la otra ¿cómo sabés tanto? porque hoy en stream lo hablé y la otra la otra vertiente del negocio es sí que vos tenés ganas de ir y que te la dara una guila lo que leí hoy es que era partida de de la espontaneidad vos si ibas a una determinada de hecho había un par de puntos que le marcaba como contra a veces hay que esperar mucho porque como ah como que hay hay fila hay fila no al contrario capaz tenés que esperar que es una esquina que no pasan muchos taxis ah yo te lo pregunto yo te lo pregunto yo voy al baño sí sí veo el agujero de eso sí ¿puedo meter el picho ahí? sí y si del otro lado muerde es como el pescamaghi como el pescamaghi que es de niños exactamente es lo que dije yo es ir a poner la verga en el delta pero a dar una una actitud perdón quiero hacer un paréntesis porque vos vas con tus mejores intenciones y del otro lado no hay buenas intenciones y te viene una sierra y te arranca el peor igual lo peor bueno igual lo peor no son las intenciones de las enfermedades ah mirá vos ¿cómo vas a poner regaladas realmente? si parece gente si uno ha dicho que le metió cepillo de dientes pero pará que acá hay una cultura bueno hay gente que está poniendo cosas sí hay discreción hay discreción hay gente que no no es que entra y entra mirá jamén acerca un buzo glory home no jamén un buzo home un hoyo glorioso ¿y cuál otro punto había? a ver el que me trae a él me da un poco de cosas ¿qué es eso? es una remera con un agujero es la del Tata Brown lo del Tata Brown era un glory hole tremendo glory hole de Tata en el mundial 86 claro es un glory hole está bien eso ¿qué hace Alfredo? ahí está Alfredo explicación práctica Alfredo está de este lado del glory hole era obvio era obvio que después de lo del chico venía un tutorial de lo que es un glory hole pará vos estás en el glory hole pero te aburrió la película vos estás bien pero ponele me aburrió regalados algo antes pero no podés milonear porque te comés fijás en el ojo boludo no podés milonear bien a ver qué pasa en el baño de este agujero y hago un agujero vos ofrecés quien dijo que todo está perdido yo vengo a ofrecer en glory hole bien y acá acá qué aparece y ahí tiene que ver la anguila alguien fela no alguien mama por eso tiene que ver la anguila que pique ¿entendés? alguien que ofrece del otro lado del glory hole está determinado a que pase lo que pase del otro lado ¿cuánto tiempo puede estar Alfredo de un lado del glory hole erecto esperando? puede darle frío ¿no? claro es verdad ¿cuánto podés esperar en el glory hole? incluso capaz no has existido al momento y boludo capaz que llevas tres horas y media parado ahí bueno lo que le sucede a la persona que desbarata esto que quita el velo de los glory holes es que simplemente estaba haciendo caca una persona exacto o no estabas viendo una porno en el gombo claro claro o en la línea B del subte el hoyo glorioso y en la estación florida de la línea B en el puente de Canal 13 Roberto fuimos a lo de Barazzi estábamos a metro sí es verdad estábamos a metro uno empieza a repasar lugares donde estuvo acá estamos cerca recuerden que las movidas se dan después de las ventrículas después de las 21 es como alguien decía Robert son como las misiones secundarias de un juego tipo GTA es una barbaridad es una barbaridad de lo que estamos viviendo en la Argentina somos todos unos degenerados es un degeneramiento no esto la verdad que no igual esto no es de acá están ahí pero no los ves claro es esto ¿cómo no es de acá? no es de acá de Argentina de Glorijón nació en no se llama Glorijón ¿lo soy yo glorioso? claro soy yo el gordo que encontró Glorijón el gordo dice uno no sé si será el gordo soy yo el gordo se autopercibe el gordo y hay un agujero pero lo que pasa ¿cuál es la diferencia entre agujero y agujero? ¿cómo? cuando hay un agujero en una mampara o en un burlock eso está puesto salvo que no está zarosamente puesto te digo una cosa me da miedo me da miedo o te chupa la pica o te avistete si vos vas al banco y te encontrás el agujero porque está pasando dos cosas ay boludo no pero ahora que veo esa imagen capaz que uno pasa por un restaurante y va a hacer pis y está ese agujero no percatás yo nunca vi uno creo entra la en 30 años yendo a baños completamente si si nunca me pasó este último año uno tampoco le presta atención por eso te digo veía simplemente un agujero y ahora ve una posibilidad una invitación la verdad lo optimiste a los agujeros boludo es verdad pero yo tenía ganas de engancharlo de engancharlo de leerlo como algo ¿no el chavo? claro el chavo ahora sí nos perdimos mirá el chavo lo perverso que relacionado con el chavo yo lo quería ver como una oportunidad ante la crisis pero no es gratis ¿es gratis? parece que sí boludo es una situación espontánea es una convocación espontánea como un cacerolazo es una oferta oferta de manda es un cabildo juramento 17 de diciembre y sí 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 y eso estuvo hoy dando vueltas hoy la gente se preguntaba ¿qué pasa si uno va ahora al baño de Vorter y si de pronto hay un agujero en la parte sería increíble sería increíble la pena es que puedo correr sí bueno síganme los huevos mirá que un pendejo era un chavo un pendejo un hijo de puta al final no boludo bueno ahora hay que prestar atención cuando entras al baño y si si ven alguno cuando salga al balcón de su casa miren al cielo miren a ver estaba de moda dejar el teléfono o el mail rompo culos exacto ahora está de moda dejar un agujero y abrir la boca una mecha del 8 tenés que llevar al baño perdón a mí me sigue las estaciones son los baños de las estaciones es realmente tierra de nadie y bueno por eso se hacen en esos lugares claro uno imagina que por eso encuentra esos revistas no lo van a hacer encima meterlo ahí está buscándolo no lo van a hacer el baño Banco Provincia realmente está jugado sí sí no me imagino el baño de Gardiner con cuatro agujeros tres balazos tiene igual el del supermercado es es arriesgado es un supermercado boludo hay gente yo no lo puedo creer lo que pasa que bueno no yo te digo una cosa yo no lo creo en el supermercado no lo creo alguna vez fuiste seguro como va a haber alguna vez fuiste al coto de la nube sí fui un montón de veces igual ¿viste al baño? no no ¿que no lo viste? insisto 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 para mí no hay baño en el coto no claro no podés ir a don nadie va al baño boludo no existe el baño para el pero yo quiero saber una cosa perdónenme que a mí me gusta investigar el tema pero hay una persona del otro lado no tiene género esa persona pero está sentada esperando que aparezca un pene sí así como está el optimista del pene que va y presenta su para mí primero es el optimista para mí no hay alguien esperando del otro lado alguien pasa ve que hay ofrecimiento y se pica algo y sigue no hay pago no hay pago eso es lo que más me preocupa viste cuando vos vas a jugar con tu servido que en el partido que sigue después son nueve y falta uno y te dicen querés jugar no apagás la cancha pero bajate la marcha boludo no boludo yo lo que digo es que no hay oferta no hay demanda debe haber muchos planeados también debe haber personas que tengan sexo entre ellos y dice un agujero donde puede haber coto de la nube pum vale eso mi pregunta es te encontrás y no te encontrás nos encontramos en el glory hole sí alfred pero andate normal y pero el glory hole tiene algo el morbo de lo público que te tienen el fiel en el auto no estamos sí está también provocar todo lo que sea desde la falta de higiene ya es buscar el yo lo que pienso este tipo es el que huey claro este es el que huey no uno no pero para mí ahí hay un plus que es que te la tuve desconocido bueno vos ya querés la experiencia total claro vos querés un desconocido pero vos entonces no tenés que ir a Gary Hove vos tenés que buscar otra cosa Gary Hove a Gary Hove ya es un jugador inglés ya es un jugador británico es el lateral izquierdo es el 7 del Tottenham no boludo pero yo me refiero a que para mí el glory hole ese es justamente el el desconocimiento poner el ponerla en un lugar de sí boludo pero bueno no debe ser no es que hay reglas no es que es un kerque sí es una trinchera de de la segunda vez estás muy subido en el tema estás interesado la experiencia como es tentadora pero en ese momento se decía hoy veía que lo lo contraponían con el choripete ¿se acuerdan que el choripete? en Quilmes era el choripete ¿no te acuerdas? ¿era mentira? no, sí pero esto no tiene que ver no, pero había también algo de que los camioneros paraban en un lugar medio de las afueras y comían un choripán mientras abajo de la barra les pasaban cosas claro el choripete hay que hay que vivir experiencia hijo Luquito pero acá la vida se da sola tenemos que haber pegado hasta el cuarto bloque por lo menos era sopararlo media hora boludo hay un era hablar de fútbol es la esencia es la esencia de este programa era el intermedio un separador te pega eran dos tantas pegadas si no boludo dos tantas pegadas hay que vivir experiencia no, no tremendo a ver a ver que tenemos ahí estaba Luca de Benedetti totalmente logueado a ver hacele zoom pasa que cementerio de la chacarita está cerca ese motivado por las cosas que cuentan en el blog y para qué negarlo me hacen la cabeza muchas veces y otra con la tarde con cementerio de la chacarita es un testimonio que puntúa se ve que se puntúa hay como un un cementerio también y bueno pero ahí ya corren un montón de otras fantasías es como un de Glory Holes eso la reseña de Google que bien o sea que Luca de Benedetti es adicto al Glory Holes hoy estuvo estuvo averiguando de Benedetti el santo de Benedetti te tiras activas por cabo me caminé ayer por la tarde del cementerio de Chacarita ¿cómo le haces el boludo Luquita? ¿Hacete el boludo Luquita? ¿Hacete el boludo ¿Pensá que somos tarados nosotros? ¿Dónde le habrá puesto Luquita? Aparte tiene toda la pinta que decís no, este nada que ver y es que lo que ahí te encontrás con cosas raras no vas a poner la pija en los agujeros ¿Pero ustedes qué hicieron el fin de semana? ¿Después de esto? Lo voy a meter a mis hijos en la casa Volvamos a la emoción Volvamos a la emoción ¿Fueron a hacer las compras? Estuve por coto Estuve con coto con mis hijos ¿Qué va a robar este tipo? ¿Qué va a robar este tipo? ¿Qué hiciste boludo? Metí Barrio Chino con Joaquín Es una experiencia que prefiero que cuente él porque fuimos a grabar videos ¿Venís ya? No sé si habrá llegado No, no creo ¿Comiste melona? No comimos nada por suerte La experiencia no cuenta con prueba de alimentos Fueron a hacer vlog al Barrio Chino Ah, ya estás muy pro El que lo propone es Augusto el que le graba ¿Lo conociste? Ah, cuando me dijiste Augusto Augusto, Augustito Me dice que sabía quién era pero no sabía quién Es Jean Lugar Jean Lugar A Jean Lugar lo bañaron de Twitter Sí, lo vi ¿Por qué? ¿Lo qué? Lo bañaron de Twitter ¿Por qué? Y fue a ver a Emilia Mernes también Y fue a ver a Emilia Mernes Y debe estar bueno Va a quedar bien el video Y sí, porque él es muy bueno porque graba todo el tiempo Entonces Ah, fueron con él Sí Qué bien No, no, gran experiencia Gran experiencia ¿Probaron cositas? No, por suerte no Pero bueno, yo no conocía el Barrio Chino Yo no había estado nunca en el Barrio Chino No vuelvo a ir Es muy turístico Sí, demasiado ¿Compraste cosas? No, Joaquín compró dijimos al final Bueno, pero lo pasé No, no, que lo cuente después Sí, sí Que lo cuente Pero sí, hay un souvenir Nos llevamos un souvenir Bien, bien ¿Fútbol, vieron? Sí Vi boca Vi boca Con pasión Con alegría Roberto Con compromiso El mejor boca de los últimos Desde el Mellizo, tal vez Estoy muy feliz Una vez por año No, no, no Ni en pedo estuve tan arriba como estoy ahora Ahora estoy arreglísimo Completamente con vos Estoy tan feliz de ver a Boca dándose pases Me escribió Davo el sábado a la mañana para pedirme tu teléfono Sí Porque tenías un encuentro ¿Se dio ese encuentro o no? Fue Davito Davito fue a comerlo de Medina Y yo estaba invitado pero no fui Y bueno Tenía el morso familiar Me escribí a Davo a ver si porque él había hablado la semana pasada porque quería ver si podía tener un contacto ahí Me dijo Estoy acá viendo Estaba jugando el partido de la Premier que lo vi Ve todo, boludo Ve todo el día Yo estaba despierto viendo Manchester City a la mañana no me acuerdo contra quién Contra Crystal Palace puede ser Y me escribió a esa hora y dije que raro Y estaba viendo ese partido evidentemente Después vi River ayer y listo Ah no y Liverpool Liverpool ¿Lo viste el de Liverpool? Lindo partido Me gustaba la Premier ¿Vos lo viste también? Yo viví mucho fútbol No vi Boca y River No viste Pero vi mucho fútbol No viste mucho fútbol porque realmente ver a Boca es mucho fútbol No, 5-0 ganó estudiantes después del partido ¿A qué hora? El sábado y domingo El sábado Y el viernes se confirmó 19-30 Vamos a estar viendo vamos a estar acá ¿Compitiendo? Boca versus estudiantes Boca Este viernes Lo que queda del partido Le rompe color Queda bastante ¿Eh? Queda bastante Se juegan dos tiempos uno de 33 y uno de 34 El estudiante va y viene ¿Oscila entre arrancar y no arrancar? Abajo Estaba yendo Estaba yendo Estaba yendo ese rato Abajo, abajo Pero el otro día jugó muy bien Igual está la copa Está la copa mañana Y River fue salvado por el colibrí Y River fue salvado por el colibrí Y por Nacho Fernández hay que decirlo también porque se lo habló mal de Nacho Fernández y la verdad que entró muy bien Nacho Muy bien En el baño de locos por el futuro hay una tele donde al mismo tiempo puede disfrutar Por Nacho y entró muy bien el Chiquitín Barco también Sí Muy bien No sé por qué jugó Bueno, no se juega El diablito No me voy a meter en el mundo River ni me voy a meter el chiquitín que sale River Si no, el Mecheli pierde toda Si no juega Nacho Fernández tiene que jugar Echeverry Si juega Echeverry no tiene que jugar Nacho Fernández Lo ataca demasiado Tiene que jugar Tenés razón Tenés razón Que se metan ellos Aparte, escuchame una cosa El quilombo lo tienen ellos El quilombo lo tienen ellos yo no me voy a acercar No, pero hablá como un periodista Telefón o comunicá Como periodista te digo que hizo mal el equipo de entrada Pero el diablito tiene que jugar ¿Querés que terminemos el coso? ¿El qué? Terminamos y ponemos música diría Es bien verdad Cuando uno le dice bueno, entonces no hablamos ponemos música Ponemos música Ponemos música Está bien Igual después lo devuelta pero el que veía No, no estoy hablando del diablito Estoy hablando de un mediocampo raro el que puso puso a una delantera también Está bien Colidio, Suárez, Borja No está Y pero Colidio por allá Sí, ahí hay un error Y después lo modificó en el medio del partido Le dijo andate por el medio a Colidio Sí, bueno Pero vos me estás preguntando dejame contestarte lo que yo pienso Y después lo puso al otro chico que jugaba ¿Cómo se llama? Sabiola En el mediocampo Sabiola La conversación pasa a ser de tres personas Lucas ya no está en la conversación Seguimos Yo vi a River Puedo decir Marito Ibar Ah, boludo Fonseca no Simón 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 Ahí No, me parece que Vos lo hubieras puesto en otro lado Y yo lo puse y yo lo puse y lo puse a Nacho amigo De entrada Bueno, no importa Y no, no porque después No pones a Nacho Fernández porque sos un desagradicido Perdón, perdón Perdón para todos los hinchas de River Lo dijo Reyes No, le dicen el tío la verdad que Falta de respeto La verdad Está bien Sus incipientes Cana le complican también un punto con el apodo Sí, pero lo podés dejar afuera un tipo como a Nacho Fernández Perdón que lo diga Abuelacho 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 buen apodo Pero dicen que venía teniendo malos rendimientos por lo que estuve escuchando Roby, yo veo los partidos de River y Nacho no venía jugando Y lo mismo Barquito Barquito le estaban dando duris Te quedaste con Es que es esa Tiene una gamusa Se notó Es que es esa Es esa Si pone a Abarco y a Nacho Fernández tienen que jugar a Echeverry y si pone a los otros tienen que jugar a Nacho Fernández Pará un poco No, no, no Yo te lo estoy diciendo El nivel de existencia es insoportable Aparte el otro día marcaste algo que es bastante inapelable que es que River perdió uno de muchos partidos Un partido en el año con Huracán Eso es tremendo 20 en YouTube Perder uno solo es poco o no Para los hinchas de River Los hinchas de Dale, respetá Benedetto Pelotudo No, no, no Los saco Los saco Los saco Los saco No, no, no Hágame una cosa Es lo mismo Tenés razón porque es lo mismo Benedetto para Boca que Nacho Fernández para River Eso muestra la capacidad que tenés para mirar el chulo Listo el pollo Listo el pollo Nada más Nada más Una posición temporal Nada más porque se carga solo ese pelotudo Te desnuda solo Boludo Te desnuda solo Boludito Robert 10 minutos 10 minutos Mi programa había empezado Hiper humano Hiper humano Cercano a la gente Los primeros minutos del programa fueron de Parado unos 10 minutos 10 minutos y chau Listo, listo Me bajo, me bajo No, lo saqué No sabe ni a quién está puteando Está tirando pinas al aire El usuario Listo el pollo Miran con el culo Miran el partido Esta gente Miran el fútbol con el culo Quiero aprovechar para felicitar a Boca Junior a la institución por traer los refuerzos que trajo como Xenon y como Blanco Llegó Llegó el brezo Llegó el barato Listo Pero eso es irrefutable ¿Cómo juega Barraca? ¿Barraca? Juega muy bien Ah, Barraca ¿Y qué van a decir? Que nos paga Las invitadas Las invitadas Ahora es jugada ¿Eh? No, ayer Le ganó 3 a 2 institutos Tengo una pregunta para hacerles a ustedes dos Una cosa de loco Porque recién tomamos un café con Seba Varela con quien vamos a jugar el desafío Sí Y surgió que el Turco García pelee con un brasilero de su época No es mala De su época Con Bebeto Bebeto ¿Viste? Yo tiré el mismo nombre Vos decís que Lo mate igual a ver ¿Cómo está Bebeto? A niveles Hay que encontrar un brasilero que no le puede Es medio tirading Claro Hay que encontrar un brasilero que lo podamos traer Un Edmundo Un Edmundo Eso es tanto tirado Para mí es Dunga Para mí es Dunga el rival Dunga fue técnico de la selección Copa Capitán y campeón de la selección Pero paren Paren un cachito Romario ¿Cuánto le pudo ¿Cuánto pudo haber facturado por ser técnico? Un año Un año de la selección No Ya fue técnico de la grande Más acá De la grande de la selección brasilera El emperador Pero le llamás acá ¿Entendés? Igual si que le pagó mucho Ey boludo Esos tipos tienen que tener mucha plata La gestión la tiene que hacer Juan Carlos Yo digo el tipo Mirá que la gastan rápido ya Sí Pero yo digo el tipo que se fue del fútbol en los 90 ¿Entendés? Ese tipo por ahí está tirado Puede ser Alfredo Claro Yo pensaba eso Alfredo Habría que ver Yo pensaba eso Bebeto es diputado en Brasil ¿No es Romario? Eso es de la gente Romario ¿Branco? ¿Tiene algo para tomar para Branco? ¿Branco me parece que está enfermo o pegan el palo? Se nombró Adriano pero Adriano lo malo No, Adriano lo malo Pero no es malo con un brasileño de los conocidos Porque hoy empezamos a fantasear con que el partido de fútbol venga a jugar Ronaldinho Y de Ronaldinho nos fuimos a pensar Delirando Directamente ¿Careca? Careca 3 Silas ¿Paulo Silas? Sí, Silas Lo que pasa es que Silas tiene una trayectoria boludo No va a venir a pelear ¿Por qué no? No lo veo No lo veo Blanco Blanco el defensor el legendario brasileño está muy grave tras sufrir complicaciones con el COVID Blanco Blanco no Roque Junior ¿Algún arquero? Silas trabaja Tafarel ¿Tafarel? ¿Tafarel? ¿Qué es Tafarel? ¿Tafarel? Silas trabaja para ESPN en Brasil Alfred, vos conocés a alguien a quien le podamos pedir Claudio Tafarel ¿Algo de fútbol? Juan Castro Juan Castro Conmebol Y ahora está en Brasil por ejemplo Juan Siempre está en Brasil ¿Viste esa foto de Bolsonaro? Sí ¿Sabés cómo sigue la foto vos? ¿En pieja? Es bolsoncha Es Bolsonaro en concha ¿De verdad? Sí, sí, sí Son unos maleducados Son unos maleducados Pero para, para Esto viene de Twitter Sí, lo vi, lo vi Esto seguro viene de Twitter Los pendejos maleducados de Twitter Que le falta de respeto Me gusta que te venga más para este lado porque si no el programa ya es chavacanería Bueno, sí Es una falta de respeto Salvo ese muchacho El muchachito de Lucas ¿En qué mentí? ¿Es una foto de Bolsonaro en concha o no lo es? ¿Por qué hay que mencionar la ley? Porque lo vi ahí Esto es culpa de Lucas Que estamos trayendo a laburar un chico que está totalmente pervertido Yo quiero saber Baño de lugares con un agujero Esto se nos va Estamos pegando Así, ¿eh? Estamos dando El próximo aquí momento Así Vení conmigo, boludo Estoy buscando ¿Qué hace Tafarel? ¿Qué hace Tafarel en este momento? Alfredito, por cinco minutos no lo tenemos Cuchame Está bien, Iván, Alfredo Porque vos podés llegar a conseguir un teléfono para decirle a Tafarel ¿Querés pelear? Claro Che, un bolsoncha Sí Perdoname Sí Conchonaro decís vos Conchonaro Conchonaro Ya no se puede hablar Porque es una mala educación tras otra Es una falta de respeto a un tipo que fue presidente de un país Yo no te miento en lo más mínimo al decir que es una foto de Bolsonaro en concha Editada Porque Bolsonaro no tiene concha No sé si está editada Ah, no sabes si está editada O sea que te subís O sea, me estás haciendo gracioso No sé si está editada Me estás haciendo el contrapunto del gracioso Cuando le estás faltando cuando le estás faltando el respeto a alguna persona No sé si está editada Como si un estima brasileño se riera de Daniel Scioli porque está Sí, sí, sí No sé Es que no lo sé Yo la veo y no me llego a dar cuenta si está editada o no ¿A vos te gustaría que salga la foto Sí, es el entrenador de Arquero de Brasil Olvidémonos de Tafarel Afuera ¿Cómo? Afuera Es el entrenador de Arquero de Brasil Olvidémonos de Tafarel Hay que buscar otro Ay, boludo No sé, supongo Dice acá Yo te pregunto esto, Roberto Cuando Rodríguez Galati era Se compañía de ustedes dos y Manuel Burak ¿Existía este nivel de chavacanería constante? ¿Y vos subías te subías con sinceridad a responderle, por favor? Sí, a veces no pero a veces Pero ya es un complot de toda la producción Este hijo de puta está haciendo el contrapunto tranquilamente podría estar fomentando el bolsonon Yo prefiero confiar en vos siempre ¿Vos confías en mí? ¡Eh, boludo! Y hay que hacer ¿Sabes qué? Aquel pendejo hijo de puta no va a llevar a la ruina Está pasando It's happening Estos dos tienen un... Pero eso... También es entrenador de alquero de Liverpool ¿Quién? Ya está ¿También Tafarel? Tafarel ¿Cerroberto? Mirá, mirá ¿Cerroberto? ¿Cafú? Ojo que puede estar en coche ¿Cafú? Multimisionario No, si tiene que ser uno que esté en la mala Sí, sí uno que pida por favor peleá Ojo, porque no es una buena carta de presentación decir tenemos que ver a uno que esté tiradísimo No te va a venir Y por Ronaldo Nazari va a pelear con el turco boludo No, no, no ¿Se acuerdan que conté que Flash en Praia Bravo vendía maconias? Sí Me escribió ¿Flash? ¿En serio? Sí ¿Quejándose? Sí Me dejaste sin laburo Mentira igual Pero... Ah Hey, Flash ¿Y cómo sabés que era Flash? Me calenté Flash ¿Cómo sabés que era Flash? Porque me escribió por Instagram ¿Qué te pensó Flash? ¿Qué te hacía saber? ¿Cuál era su usuario? O sea, tenía foto... Flash y Panema Flash Flash Tengo uno Perdón Lo acabo de leer ¿Pedrito y Arley? Uh, bueno A ver, vamos a buscar a Pedro y Arley Me parece que es otra generación Y, pero es más chiquito está ahí Y Arley A ver 50 años Tiene 10 años menos Está bien 50 años Búscame la selección del 90 Germín Búscame la selección del 90 De Brasil, ¿no? Obviamente Y léemela ¿Del 90? Yo te decío sí o no Y es de la cama del turco Y sí, 90-94 90-94 Ahí no puede salir Es la del turco Es la del turco Ya te digo A ver Mirá, Pedrito y Arley Mirá Sí, está ¿En qué onda Pedrito? Está pleno, está pleno Ah, contra acá Tafarel Tafarel Sorginho Sorginho Ricardo Gómez Jugó en Uves Ese no estaba más No, era Rocha ese Ay, la concha de la loda Dunga Dunga no va a venir Alemau que no Alemau sí puede venir, ¿eh? Alemau Lo estaban agarrando Eh, Branco Lo mismo, Higiene Branco Branco Bismarck Bismarck Uy, ese me acuerdo No jugó en Roma ese No sé Baldo ¿Eh? Baldo Matías Baldo Matías Baldo Venía Baldo Venía todo lo bueno Y yo Le gancho ¿Qué caso? Baldo Baldo Careca, Silas, Romario Eh, Acario No sé quiénes Silas, Silas puede ser o no Silas Silas trabajan y es pie en Brasil No puede ser Bueno, pero cuándo le puede ser Aldair, Müller, Bebeto Aldair, Müller, Bebeto Renato Gaullo Renato Mezuelo No, ese sí fue técnico de... Sí Es técnico de gremio me parece Sí, sí Masiño, Ricardo Rocha Masiño Ah, no, Masiño es el papá de Thiago Alcántara Eso debe estar Ricardo Rocha es conocido ahí Y sí, era un defensor No, Asiño Era un defensor famoso de Brasil Con bigotes ¿Quién? Ricardo Rocha Paquetá Paquetá, no No, Roby, me parece que no tenemos nada Tulio Para vengar el gol de la Copa América Uh, Tulio es Copa América 95, ¿no? Estoy leyendo, estoy leyendo Y si no traes... Hacés la del Lobo Cordone de Show World Sí, traes uno más o menos Pero si hay alguien del otro lado en este momento Viendo el programa Que tiene acceso a decirle a un brasilero Che, el Turco García quiere pelear con vos a fin de año En el evento del streaming de Argentina ¿Eh? Escríbanos 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 a Jasmín Quiero hacerle llegar un brasilero al Turco García Quiero dejarle ¿Quién brasilero? Un brasilero de su camada Que sea más o menos conocido Para mí adquiere ahí Hay algo... Pero si no sabés la que hacemos ¿Qué? Es lo que... No, no Pero un brasilero cualquiera Eh... Dale, Lukey Te comunico con mi ¿Cómo? Rosario Central O'Neill No me acuerdo ahora ¿Cuál de los dos? Trajo uno diciendo que era campeón del mundo Y era mentira Era uno parecido ¿Qué pasa con... Con... Alguien me confirma ¿Qué pasa con Chilaber? Chila Y Chila estaría bueno Pero Chila... Está... Alguien le había acercado a Chila Una propuesta Sí, me acuerdo Pero habría que hablar Lo que pasa es que Chila también está medio en política Ah, está en política Chila Verzi Sí, sí Acá me dicen que Rivaldo está Quedate en línea que ahora te va a atender Rivaldo Y bueno, de última No necesariamente futbolista Hablando en serio Por ejemplo, que el Turco García Pelee con un jugador de su generación No tan conocido Pero argentino A que pelee con un jugador de fútbol No tan conocido Pero brasilero Toma otro color El cuento, ¿no? Que pelee con un brasilero Aunque ese brasilero no sea... Totalmente Pero tiene que tener un mínimo pasado En la... En la liga paulista Aunque sea Sí, sí, sí No, no No hay acuado Tres partidos como profesional Coordinador de Inferiores de Inter Tengo el contacto... Mirá, Davos Eneice Dice Tengo el contacto directo a Adriano Y necesita Guita Es que Adriano... Chupate una pija Adriano está Lo que pasa es que... Nos está bolivando Igual si está Adriano Se le consigue un argentino a la altura A la altura Porque Adriano... ¿Qué tiempo de ser? ¿Qué tiempo de ser? Millones, millones Sí, millones Hay que enviar a... Sí, pero perdón Y ahí la pelea de Claudio Pasa el segundo plano O desaparece directamente Ah, vale Pobre Claudio Pero Claudio Está pidiendo pelear hace nada Pelea un fondo con Polaco Arseno Sí, sí Y ya en el microestadio de Racing Si nada más no, no en el... Che, ¿qué pasa con el polaco Arseno? Es buen nuevo nombre el polaco Arseno, ¿eh? ¿Por qué no? No quiso Claudio me parece Para mí no hay ahí tanto Edmundo, 53 años, 1 metro 77 Coscu versus Adriano Es una locura para ustedes Che, Adriano... Igual Adriano pega y mata, ¿eh? Sí Más que pegue de malla, pegue de malla No, ahí los amigos Adriano y Millones Tienen la misma edad Y pesan lo mismo Perfecto ¿Cómo se llama el cameruné Que le hizo el 1 a 0 Roger Miller Creo que murió ¿Murió? Creería que sí Alfa Bajamando Muerto ¿No era uno que se llamaba Bichic? Algo así que era conocido Oman Bichic Oman Bichic Ese le hizo el gol Ese creo que hizo el gol Ese hizo el gol Ah, con Camerún Lo que hizo ese El que dicen ustedes Roger Miller El que le hace el gol a la guita Claro ¿Qué jugarás? Che, pará Tiraron uno bueno De los de Colombia del 94 Bueno Valderrama Valderrama Asprila Valderrama Ahí tenés mucho tirado además ¿Cómo estará? Siempre con respeto Está bien, boludo Ah, económicamente Mirá lo que es Adriano Algunos muy tirados No, mirá cómo está Adriano Che, a Roger no se murió Roger Miller está vivo Pero tiene 71 años Adriano está Son 71 reconocidos Sí, sí, sí ¿Cuántos años tenés? René Guita Era mi cumpleaños Es espectacular René Guita Pero ¿Y el Turco García? Amigo, ahí tenemos la pelea Sí, sí, es esa Se terminó Esa es la mejor Esa es la mejor Pero ¿Cómo le podemos Ayer a René? Lo llamamos ya René René Turco Turco le tiene miedo A los arqueros Bueno, pero René Guita Es el más jugador De todos los arqueros Está arriba René Guita Bueno René Guita Es una fiesta Total Che, mirá Seba Mirá Yo sé que vos Algo nos podés acercar Es que era mi cumpleaños ¿Qué sigo? Ah, Baril ¿Tenemos algo Como para acercarnos A Guita? Sí, boludo Yo también Yo consigo Yo también Esa es la pelea Lo que pasa es que Bueno, capaz vio el evento Colombiano De Wesco Ah, incluso se le puede Escribir a Wesco Che, ¿con qué jugador Colombiano tenés relación? Perfecto Y te va a decir Mirá, tengo esta cartera De mujeres Sí, sí Tres días De joda en Argentina Y una peleita en el medio Capaz que el tema Es hacerlo entrenar Bueno, es bueno, ¿no? Mejor Si no entrenas mejor Que lo que haces Le parece mejor color El turco García Con un futbolista Me parece genial Porque acá no le pudimos encontrar Sí, sí, sí A mí me parece Que está bueno Mandar un mensaje al turco Decir si te gusta Higuita o Con Fabra Hay que ponerla Claro Bueno, pero cuánto Para que tampoco Viven Alfredo El mundo quiere pelear El mundo quiere pelear ¿Quién te dijo? Che Sí, va El mundo Che, el mundo Es una gran pelea también Sí, el mundo es buenísimo Aparte se llama El mundo El más odiado El mundo El mundo Lo relacionás directamente Con una piña Sí Y Claudio pasa A representar a Racing A representar al país A Argentina Y ahí hay algo Sí ¿Sabés lo que El turco entrando Con Racing lleno Y que venga un colombiano No, es bueno Es buenísima Y no quiera comer la comida Es bueno Incluso él tiene que hacer Un pacto de caballero Con camisetas nani Y tenerlo en su rincón Para unir A unir a la Argentina Contra el exterior No, para mí Tiene que pelear Uno con la selección Colombia Del 5 a 0 Y turco con la del 94 Uy, qué buena esa Por favor, Alfred Es la foto Sí Vengando y después Nos comemos una gana Sí, otra goleada No, bueno Otra goleada en contra Sería increíble eso, eh No, no Yo siento que se va a preparar ¿Turco sí? Sí, sí Pelea con Higuita Me parece que es Higuita Higuita No, Montalbón lo mata, muchachos ¿Qué dice? No, tenemos que ir con Higuita ¿Higuita o Tino Aspira? A mí Tino me parece igual Y uno de los dos Tiene que estar, eh Y uno, vamos a ver Pero bueno, hay que Hablamos, West Colt Bueno, hay que mandarle a Incluso al pibe Valderrama Alguien del fútbol Pero el pibe más Todo bien, todo bien Que lo cague a trompar Sí, lo que pasa es que Me es difícil el acercamiento Con alguien que ni siquiera Conocés Que es un futbolista Decirle Higuita ¿Higuita o una vez boxeaste? No, no Pero no vas a ser vos Ahí, Lucas es Claro ¿Cuánto pedís? René, querido ¿Está para pelear? ¿Claro? No, no ¿Tú qué dices? Oye, paro ¿Y alguien sabe qué le decís? Parito Bueno Ahí es Tomás René, tranquilo Tranquilo que estamos arrancando A negociar Y ahí en el mensaje Lo último Lo último René, es esto René A ver qué es la vía, René El Tino Apricio No agarra por la venta Y ahí viene, boludo Hay que negociarlo Te ponés los guantes, René Sí, sí Te ponés los guantes, René 57 años Está igual ahí Está con el turco Ah, ya sé Quién le ponés Ahí va a cortar A clavar con el culo Hasta el día que Hasta que suba el rit Sí, sí Estaba pensando en lo otro No Colombiano afuera No, no Ahí cuando te dicen que sí Hay que firmar Hacerle firmar Le sacamos la casa Le sacamos todo Andá a cobrarle El que corta el pelo En lo del Tanito El tanito Ahí el colombiano Que corta el pelo En lo del tanito Wilson Capaz tiene ahí algo Wilson va a tener Igual tenemos por el mundo FIFA, boludo Llegamos fácilmente, René Te lo digo, la verdad Mirá, la Seba ya está con el celular, boludo Está tiki, tiki, tiki Nos está conociendo Nos está consiguiendo a Seba, así como Rebord es el encargado de política A tener que conseguir el colombiano La del fútbol lo mataste Sí Che, estamos bien Tienes que mandar una pausa Bueno Vamos a escuchar a Blair Amiga de la casa Haciendo opuesto Puntaltense Puntaltense ¿Es Puntaltense? Sí Vamos a hacer una gran pelea Me parece Sí, puede ser Robert Puede ser Vamos En el estadio de Vorterix Pare del fútbol Forma con Alfredo Lentes De Moca en el arco Robert del agente del Ibero El intrepido Y papá Beder De Winder Y de 9 El streamer Y mejor entretenedor del país Lucas Nicolás Rodríguez No sé, Casero Ya tengo el teléfono de René Higuita Hay que llamar a ese hombre Mándale un audio Mándale un audio Era muy mal educado René Yo se lo pedí a Ariel Se nos ha ido Y me dijo Me lo pasó y me dijo Vaya a saber uno si es Me dijo Sí, porque hay Si no es tapado Fuerte el aplauso para René Higuita ¿Por qué entra por ahí? ¿Debería entrar por allá? ¿O estaba acá por ahí? Lo teníamos Lo teníamos en el agujero Hay que hacer un agujero en este par Agujereado Agujereado de gloria vivamos Estaría bueno mañana Con agujero ahí No, hay que hacer un agujerito acá Estaría bueno Y de pronto aparece En un momento del programa Aparece un Un técnico Una bolsoncha Conchonaro no sabe lo que es Robert Es buenísima la voz Terminala Sos un nerd ordinario Terminala Vos y los pendejos de Twitter Terminala En Twitter está todo el mundo diciendo Que somos un programa de buena ley Y sí, después pasa Conchonaro, boludo ¿Cómo puede ser? Pero pará Yo te voy a preguntar una cosa ¿La foto de Bolsonaro Es Trucada O Pará O es Bolsonaro Desnudo Y con un pene Tan chico Que parece una vagina Por eso le dicen conchonaro No, no, es una vagina Es una vagina Es una vagina O sea que hubo un gracioso Hay una idea Que editó la foto De un presidente Una idea Eso yo no lo puedo asegurar Mótramelo 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 ¿Me pasás a conchonaro? Vamos a ver a conchonaro Vamos a ver a conchonaro No está Eso yo no lo puedo asegurar Ah, no sabés Yo no sé si es verdad o mentira De verdad que no lo sé Robert Bueno, pero vos estás haciendo esto Una pelota Y si esto llega a trascender ¿A dónde lo buscamos? El tipo te hace un juicio Y lo perdés, pelotudo Vos tenés que dar explicaciones Después, ¿eh? Mirá que así como le llegó al frase de Brava Le puede llegar a Bolsonaro El chat te está diciendo que es real ¿Qué? La foto, boludo No sé ¿Cómo vas? Bueno, terminenla de faltar al respeto La tenés en el termo A ver A ver A ver A ver, yo cuando lo vi me di cuenta Y Mira cómo te reí, che A ver Es un pelotudo Muy extraordinario Roberto Me sorprende Es realmente una concha Es conchonado Una concha hecha y derecha Es una vergüenza Es una vergüenza Es una vergüenza Es realmente conchonado Es un conchón No, no, no Porque me dio vergüenza Tiene unas panties ¿Por qué está viendo todo así de pierna Conchonado? No ¿Qué hizo eso? Es un hijo de puta Es una gripecilla Es un mal educado Es un mal educado Le metió un puntazo ahí a Buesonardo Es grave, Roberto Es una locura, amigo Es una locura No, no Freddy, no te rías No te subas el ton de él Yo me voy No, pero Fredo está ahí también La ventila No, no, pero no puede ser Es divertido Yo no estoy tan metido Pero cuando las trae Luca Me dirás Lo que pasa es que El mundo Twitter pasa todo tan rápido Que todos los días hay algo nuevo ya Entonces Es increíble Que haya gente Que se tome el tiempo Para hacer eso No es pecado rendirse Pásate con chorar Es que es tremendo Estuve a punto de pasarme para el otro lado Estoy con vos Estoy con vos No, no, no Estoy con vos De hecho Ayer estaba viendo Pasate, pasate Robert Estaba viendo un ratito Twitter Y Es muy gracioso Realmente es muy gracioso Lo que pasa que No te perdonan uno El otro día El otro día Y solitamente Robert Me contestó una historia Ah, sí De la nada Raro 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 Dije ¿Con qué vendrá? Viste que está Está pasando un lindo momento Fredito ¿Estás comiendo asado Todos los fines de semana? Sí No, él es lo de los fines de semana Cocina más Cada vez para más gente Sí No ¿Sabés que el otro día No era un asado para tanta gente? Pero había Una carnesita directa Se notó Y Sí Sí Eso me dijo Y Pero me sorprendió Sí, sí El asado rico Qué rico que es el asado Ahora tengo asado ¿Ahora para comer? Con los papi del colegio Mirá Le mando un saludo Mirá Así con unas carnesitas ¿Eh? ¿Le metés leña? No, no Llegá Freddy Y contale Primero los Te vamos a quedar Agujeros gloriosos Y después mostrá La foto de Colchonar A ver qué dice A ver si de verdad O de mentira A ver si el humor De este tipo Es A ver No, es difícil Es difícil Porque Lucas Agarra un amplio espectro De gente El Conchonaro Es para Una mesa más chica Me parece Sí Conchonaro igual irrumpe Si vos tirás a Conchonaro En la mesa La gente Se habla de tema Y El que se haga el boludo Que se quiera No, no Si vos lo presentaste Como No, como algo Che, voy a mostrarte algo Que yo te voy a cambiar la vida Diría Frankie No, si vos simplemente decís Che, miren esto ¿Escucharon hablar de Bolso Concha? Está Eso Y la gente Se tiene que agarrar Pero vos decís que la gente se ríe Y dice Che, ¿es verdad esto? No sé No, no Bolso Concha Ríen, ríen, ríen Yo creo que no Yo creo que no Vos vas a una Reunión A un cumpleaños infantil Y los papis se juntan solos Por un costado ¿Vos decís che? Yo creo que Genera Generaliza Sí, sí Yo creo que generaliza Pero para con gente que conoces Si no conoces Sos un desubicado No, bueno vas a ir por la calle Diciéndole a un cajero Disculpa ¿Conocés a Conchonero? Pero bueno, bueno, bueno No, no sé No, no, no No, no, no ¿Lo viste? No Está ahí Está conchonero Preguntále algo conchonero Escúcheme, conchonero Lo que tiene ahí abajo Es suyo O se lo O se lo quisieron Hablá micrófono, Jair Es una gripecilla, Jair No hablá, no decí nada Conchudo Bueno Escuchá Yo te hablo de No para No hace falta que lo conozcas Pero Lo viste en la puerta del colegio El fútbol El fútbol de los lunes Listo Ahora, vestuario del fútbol de los lunes No, no Eso se van a reír Porque los conocés Tenés una confianza Yo estoy hablando de alguien Que no es que pasás caminando Y te lo cruzás Decís Mirá la foto Compañero laburo No Te hago una pregunta Te hago esta Llevas a tu hijo A un cumpleaños De chico del jardín Buen ejemplo Los miraste Sabés quiénes son No entabaste Una conversación nunca Pero Oh, la silla sale Oh, a las cinco Y es muy genital En un momento Están los padres en un costado Y parás y decís Che Me acaban de mandar Esquijos de puta Yo me reiría Yo no me reiría Yo no me reiría No te reiría Me parece un ejemplo Pero brillante ¿Y qué haces? Te mandan asistencia social Te sacan los pibes Dame el pib Dame el pib Che, tengo hueso con chaca Yo me reiría ¿Y vos? Yo me reiría Pero, ¿qué le decís? Después cuando llegas a tu casa Dijo de puta Matabelo Y ahí nace un vínculo Además, Fred Yo digo Este tipo es un desinocado No, no me enojo No me enojo Pero no No me generes Le decís El papá de Benicio Es un desubicado No, no, me río Me río Ah, te reís falsamente Me acomodo la situación Pero no No es lo que me hace reír realmente Pero si llegas a tu casa Diciendo Te pido es un cara Sí, sí Acá hay un estúpido El papi de El papi de Benicio Es un desubicado Perverso Y también hijo de mil putas ¿Y cuando Paula te dice? Alejandro Alejandro, no Paula te dice ¿Pero por qué? Claro Vino a mostrar pornografía Acá el grupo No fue pornografía No, no, no Echala a ver Ya la cuento como yo quiero La charla con Paula Tiene que ser Paula, vos conocés a ¿Qué hago? ¿Cómo le explicás a Paula Que lo que te enojó Fue una foto de Bolsonaro en concha? La presentación del caso es Hoy vino el padre de Joaquín Sí Y me quiso mostrar A mí y a los otros padres Una foto de Bolsonaro en concha ¿Entendés? Decime si no te parece una estúpida esta persona Totalmente Hay que alejarla Hay que alejar a Olivia de este tío Ahora, si Paula se ríe Surge un problema para mí Claro Claro Soy el único tarado Que no le causó nada ¿Cómo le causó nada? No, pero Es que la respuesta a eso es ¿Cómo Bolsonaro en concha? Claro, esa es la respuesta Y ahí presentás el caso Ahí presentás el caso Para mí no funciona Y no No, no A vos se te acerca Pero bien O sea, vos lo recibís Te reís Y decís Este tipo es buena Ya me cae bien Yo digo Este ¿Este de lo mío? Es disruptivo Está bien, está bien Le das una oportunidad A mí no me caería bien, creo Así de la nada Me va a caer bien Un random que me ponga una foto De Bolsonaro en concha Se la remaría igual Tipo Depende de cómo te agarre Depende de cómo te agarre Pero para mí me chocaría Mirá cómo son Las diferencias sociales Me chocaría Que lo manden en un grupo Por ejemplo Ah Que lo manden en un grupo ¿Te chocaría? ¿Vieron la bolsa de concha? En un grupo Y lo manda ¿Pero en qué grupo? En un grupo de papis Ah No En un grupo de papis Vale Y en vivo En vivo Me encanta Pero es la misma En vivo más al paso En vivo es como Estamos aburridos Rompamos un poquito el hielo Mirá el bolso de concha Está bien para romper el hielo Se lo cruza el paso Capaz puede venir así Es el ejemplo de Robert Bueno, este tipo muestra Un tipo con los huevos al aire Todos los días A gente que Se retiró Se retiró el viejo bolos ¿Cómo es el viejo bolos? Ah, ya está Se retiró el viejo bolos Solamente vuelve para Ocasiones muy especiales Hace meses no está el viejo bolos Me parece bien El viejo bolos Funciona El viejo bolos está guardado ¿Sabes de las...? Hoy voy a ver el bolso de concha En un grupo Ah, tengo una pregunta ¿Tenés tema? No, voy a ver el bolso de concha En un grupo Está bien En el asado ¿Me explicas, Germán? ¿Qué es esto de que Calamaro te contestó? ¿Cómo? Ah, no, no Bakerfield Yo no tuve nada que ver en realidad Se ve que en un momento Le decían a Calamaro Barbaridades Entonces él contestaba Mostrando la foto De perfil de esa persona Ok Eso escaló en la jornada Y en un momento Ya los usuarios Pícaros Desde palitos Se ponían Se ponían a propósito Fotos de perfil Y uno pone Esta foto mía De Calamaro Pero entendés como es La gente ponía Sí, sí, no soy un viejo pelotudo Ya lo sé, ya lo sé A mí me costó un montón, eh A mí yo le tuve de PDAG Para que me explique La gente ponía cosas malas De Calamaro Para que él le conteste Le citaba el tweet Solamente con su foto de perfil Como diciendo Mirá lo boludo Mirá lo boludo de este, sí Y uno tenía foto de perfil De Germán Y puso Calamaro Es un falopero Y le citó la foto Con... Pero me parece que en un momento Calamaro se da cuenta también, eh Y él empieza a bromear Él empieza a joder con eso O sea, lo último ya lo hacía De hecho, él pone una foto de él En un momento Ante un elogio Son destructivos a veces, eh No, pero eso fue sanísimo Ah, sanísimo De verdad Lo insultaban al tipo Porque re sanos Re sanos En algún momento Lo estaban insultando jodiendo La gente que quería Calamaro Ponía Calamaro Chupame los huevos Y Calamaro repitió Con la foto De verdad, boludo Está bien Insulta en jodas Sí, sí No iba a decir una locura No, no, no No iba a decir, Robi Está bien, está bien Está bien Pero yo me encuentro con eso Y empiezo a recibir notificaciones Llegaste, llegaste Pero cuando entro al tuit En realidad El mensaje oculto ahí es Este tiene una cara de pelotudo Bárbara Y lo voy a exponer Claro Este drogadito Lo voy a exponer Y sí Y sí Perfecto Comentate algo abajo No, no, no Silencio En Twitter hay que hacer silencio Sí, sí Silencio, silencio Y chao Y que pase Que pase largo Y sí No, sobre todo No hay que subirse a Cuando es algo Que te puede joder Y eso Lo que pasa es que ahí también Ya había escalado Estaba Ricardo Centurión En una foto, por ejemplo Para darte referencia Pero yo creo que ahí Calamaro estaba jugando Sí, sí Ahí ya estaba pabeando él Ahí ya estaba pabeando ¿Cómo que estaba pabeando? ¿Subía foto de Ricardo Centurión? ¿Dándose cuenta? No, le cita Hay una cuenta Que se llamaba Robert Galati Pero tenía de perfil La Centurión Y esa cuenta ponía Calamaro es un chupaberga Y él lo citaba Y ponía la foto Que tiene de perfil de Centurión Pero para mí Ya sabiendo que ese No era la persona Empezó siendo Como una respuesta de Calamaro Diciendo Mirá la cara de boludo Que tenés Y en un momento Calamaro empezó a hacerlo Hacerlo, hacerlo, hacerlo Ya burlándose De la propia dinámica Creo yo Eso es lo que entendí Sí, sí, sí Se puso a jugar Él es un provocador constante Roberto En Twitter De defender los toros En adelante Y ahora ya directamente En un lugar de ultraderecha Prácticamente Ah, se posicionó Y bardea Pero le gusta pelear también Tiene eso de que le gusta pelear En Twitter Claro, sí Es más combativo No O sea, no es combativo A mí por favor Esto me agota A mí por un momento me agota Su cuenta Se define como Es rapaun Stand up fascista Ah, ok No lo tenía Pero sí Lo he visto En discusiones Sí, sí Intensas Intensas Che, cómo me gustaría Entender tu vídeo ¿Eh? Me encantaría No, no No te perdés nada No, pero mirar de afuera Vos no podrías O sea, mirar No, yo ya sé que no puedo No podría Porque te calentás mucho Y sí, pero Mirar nada más Mirar lo de Bolsonaro Lo de Concholaro Un rato A ver Eso igual es lo mejor Mirar de Concholaro Después un día Concholaro pega la vuelta Y todos empiezan a opinar seriamente de Concholaro Y se hace algo moral Se hace algo moral Concholaro Y esa es la peor parte Eso me gusta Eso me gusta A Bolsonaro Concholaro Ah, ok, ok Empieza a volverse algo Claro Incluso puede ser que Que hacen Los manda a otro partido Claro Le paga otro partido Para destruir a Concholaro Esa Esa No, siempre va Claro No, siempre va más de la mano De Si Hablas de esa figura Lo estás validando Le estás dando entidad No tanto La de Si La del sobre Pero la del sobre Es más Más de acá Si Más doméstica Es más de fútbol Claro Incluso eso Mucho No, pero política también Cuando vos citas algo Pones una foto de algo Automáticamente estás Diciendo Como que eso está bien Claro Y quizás simplemente Te causó gracia que alguien Le puso una concha A Bolsonaro De hecho Solo te divierte decirle Concholaro Concholaro No O bolso concha Mirá ¿A vos te causas gracia Concholaro? ¿Sabés lo que sufrió La gente en Brasil Concholaro? No Me estoy riendo Hay un tipo de concha Exacto Y aparte me reí ayer Que es muy duro Y ya está Listo, boludo Bueno, pero igual Sí, sí Es muy difícil responder A esa solemnidad Ahí ya se corta todo Es que ahí es así Y no sabés jugar Chao Y por eso uno se tiene que Se igual Pero es que ese es el juego De otros igual Exactamente El juego de otros Es el de correr Pero es muy aburrido El grupo Cuando tuiteás En general Vas para los que vos sabés Que te leen habitualmente Y entienden Ese código Sí, claro Cuando escala Vos decís Uy, qué bueno Y hay un momento En el que se quiebra Y decís La concha de la obra ¿Para qué se quiebró? Sí, pasa, pasa Es el segundo día El otro día lo decía Tomás Sí, sí El segundo día Es la marea La marea Va concholaro Y vuelve El vuelto de concholaro Y vuelve la silla entera Eso es Twitter Sácame la colchonada Sí, ahora Ese clip Te va a quedar Ahora vuelve Y ahora me van a decir Que yo te puse con Antes de esas cosas Yo no tengo nada que ver Con eso Vos sos lulista Roberto Yo soy lula Fíjale Fíjale que no tenés Nada que ver con el lavajato ¿Será que el gobo Está criando Una narrativa Qué sí Así que bueno Ponete un pantalón ¿Eh? Llegó Llegó Joaquín Haas Llegó Joaquín Ahí está Lo vemos Vamos a hacer la pausa Así lo sumamos Y hacemos lo que tenemos que hacer Vamos a escuchar a Cape Junior Cape Junior Haciendo el mood Ahora venimos con Joaquín Que hace mucho Muchísimo tiempo Enfocame la concha De tu hermana Si para en la mano No vuelve Tomaré la peor decisión A ver Está con nosotros Nuestro amigo Hace rato no lo vemos Tiene muchas cosas para decir Sobre el River Sobre su familia Aparece Está Joaquín Sí ¿Cómo están mis? Te traño mucho Bueno Muchas gracias ¿Venís a jugar la pelota hoy? Hoy voy Hoy atajo Ataja para el rival Ataja para el rival Hoy atajo en show Estoy dando cuenta De algo de Joaquín Las manos que tiene Cerrar las puños Joaquín No Puñazo que tiene este tipo Sí, tiene Ojo Joaquín Vale rama Joaquín Vale rama Mirá que pasa Acá pasa a caminar No hay que ir a subir a un ring Vos pasás por la puerta Y te suben Estamos con los amigos De Kimber Vamos a hablar Sobre la primera vez Que fueron a la cancha Tenemos una especialista Acá en cancha ¿Se acuerdan? Yo sí Boca San Lorenzo Creo que fue Ah, no, bueno Acá Porque en Bahía fui también No, en Bahía ¿Ustedes? Claro La cancha de Bahía Vale menos que No, pero en la primera división No era primera división Era torneo ¿Carminati? Y al Carminati fui Al Carminati fui Incluso en primera No, pero para mí Primera vez es un Boca-San Lorenzo Gana San Lorenzo En la cancha de Boca ¿Te acuerdas el año? Gol es 1995 para mí Benet Benet Lesionador Lesionador ¿Te acuerdas Maravada? Sí, sí, sí Sí Andá a rezar Hijo de puta Andá a rezar Alfredo ¿Tu primera vez en la cancha? Y casi seguro Con conciencia, ¿no? Claro Estudiante Deportivo italiano En uno ¿Qué era? ¿Nacional B? No, no Primera Primera 86 Bien Yo La despedida del Beto Alonso Ah, buen Partido amistoso ¿Quién jugó? ¿Panchas de Vélez? No, River 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 argentinos era ¿Maradona? No No, no No había tantas No era tipo Se juntaban estrellas Era como los dos mejores equipos De ese momento Se juntaban a jugar un partido Una pachanguita Hace su pachanguita Pero sí Fue eso Le volqué la Coca-Cola En la espalda A un tipo Ese es el mayor recuerdo Que tengo ese día Que se me volcó El vaso de Coca-Cola En la espalda De un tipo de abajo Me diría ¿Querés matar, boludo? Es horrible que te pase eso Porque no puede decir nada Si es un pibito Y claro Cuatro años tenía Le dejé todo pegoteado Sí, boludo Tengo un problema Que me estoy haciendo Estoy haciendo memoria Y no me acuerdo O sea, tengo problemas de memoria ¿Cuál es el primer partido Que te acordás Aunque sea? Argentina-Nigeria-Nicatar No más cercano Nigeria-Nicatar, ¿no? No, Arabia Argentina-Arabia No me acuerdo de Arabia Me acuerdo de México Ya, me pondré la ranca de México A partir de México Me acuerdo En todo el partido Creo que Boca El día de la neblina ¡Uh! ¡De Cúcuta! ¡Cúcuta! Pero esa es la primera vez Eso es ahora Me has contado Que ese día fuiste a la cancha Al ras del juego 2007 es eso Riquelme erra un penal Creo Ah, ¿sí? No me acuerdo si era ese partido No, ahí es el gol De tiro libre Sí No, hay otro que Riquelme erra un penal ¿El de River? ¿Qué rey mete de cabeza? No Estaba ahí ¿Sí? Y en el primer tiempo Erra un penal Y yo tenía la camiseta Para que me la firme Román Y pasó por al lado Y no me animé a pedirle Pero eso fue ayer Antes de ayer No, yo no fui a la cancha Nunca fui a la cancha Fui... La primera vez que fui a la cancha De verdad Ya fui a ver al taller de remedio escalada Cuando tenía, no sé Eso, eso Está bien, boludo Eso es cancha Sí, ya sé que es cancha Pero le cortaste a Olimpo A... Yo no se lo conté Le dije al contrario Que tenía Carminati ¿Sabés que no me acuerdo bien? Me acuerdo de ver A la sub 20 De Argentina En la cancha de Boca No, no fue mundial No, el mundial no fue Porque fue un Vélez Capaz era sub 16 Algo así Pero me... Uno de los primeros recuerdos Que tengo en la cancha Es ir a ver Con mi abuelo A la cancha de River Argentina-Perú Una vez que hizo un gol El Piojo López Y hizo el... El inflador O sea, eliminatoria 98 Eliminatoria 98 Así de simple Eliminatoria 98 Deben ser eliminatoria 2012 ¿Por qué? Ah, Claudio estaba ahí también Ah, por vos eras muy chico en 98 Sí, sí, 98 era muy chico Mundial sub 20 en Vélez No, mundial sub 20 fue en Vélez seguro Claro, Claudio no estaba Pero... No me acuerdo de nada Con Bielsa estuvo, claro Con Bielsa estuvo, sí, claro Argentina... Estuvo bueno Lo recuerdo como una buena tarde Era... Con clima Porque esa con Bielsa A mí era 2012 Antes del 2002 Previo 2002 No, previo 98 no puede ser No, no Cancha de Boca Cancha de River Y bueno... Me acuerdo que mi abuelo Rescató unos sanguchitos De algún periodista La primera sensación Argentina-Perú 2001 Gol de Samuel Creo que sí Gol de Samuel y Piojo López Dicen acá Ah, mira Puede ser, ¿eh? Y sí, debe ser ese El de Tijera ¿Qué hizo Samuel de Tijera? No, no tengo ni idea Vieron muchos partidos de Argentina En Argentina ¿Ustedes? Yo vi uno Argentina-Bolivia 1995 El 1-0 1-0 No sobre la hora Gustavo López Atacaba Enzo Noce Creo Esa es la misma eliminatoria Que... No tenía como un retorno Meio raro Es la misma eliminatoria Que en Bolivia Está lo de Cruz Lo de Cruz Exactamente Esa es la El partido de ida Frío Centenario No San Martín Almirante Brown Alta ¿Era Almirante Brown Alta? Antes no era Sibori Era Almirante Brown Era Almirante Brown Exactamente Antes se llamaba Almirante Brown Así que le damos las gracias a Kilmer Gracias Kilmer Para rememorar Qué hijo de fútbol Gracias Kilmer No, no Mirando para ese lado Estoy escuchando Par en la mano Y tengo las venas Llenas de fútbol Tiene un comentario Bueno Joaquín Bueno, ¿cómo estás? Bueno, Llenos Joaquín Bien, querido amigo Bien ¿Qué pasa? No sé qué No sé qué Y le vas a pedir Perdona de Michelli Sí, sí ¿A qué tenés para decir Ahora de Micho? No, ni idea Ni me acuerdo Si eras probo antes No Pará, porque ¿Qué tenemos? 20 minutos Quiero que me cuente Lo del barrio chino Ah, el souvenir No conté el anedotario Del souvenir Que cuando entraste La compra que hiciste Compré un bastón roto ¿Qué? ¿Cómo roto? ¿De qué? Bastón roto que estaba Lo descubrió Germán Y era interesante Fue un lugar A comprar un souvenir Por el paso Para haber pasado por ahí Como para darle un cierre al blog Lo que nos llama la atención Es un sector de bastones Era un kiosco Era un kiosco Era un kiosco Era una oportunidad La verdad que andar en bastón Te da una impronta Pero que no te da nada No te la da nada Siempre pienso lo mismo Elegancia aristocracia Me encantaría Me encantaría de anciano Tener un bastón Lo que pasa es que Lo que te da Médicamente es poco Supongo O sea, si vos estás hecho mierda ¿Cuánto te sirve? Pues yo vi No estoy cerca Había bastones muy buenos Realmente Pasa que nosotros Todavía somos jóvenes Pero te sostienen Pero todavía existe un médico Que te diga Comprate un bastón Sí El doctor Howe Para mí ya no existe ¿Vos decís que no? Un médico que da otra cosa El tema es que está hecho Para evitar Para repartir fuerza Con la pierna Es una cosa así Claro Para eso sirve un bastón Pero no sé si hay otra cosa Que lo suplaba Debe haber otra cosa Y esas boletas Andadores Andadores Muy de viejo ya El andador es terrible El andador está De contra No, pero yo quiero tener un bastón Borges tenía un bastón Sí, sí Es que para mí es algo Que se usaba antes Sí, sí Por eso digo Antes yo supongo Que un médico Cuando vos estabas mal de la cadera Te decía Comprate un bastoncito Pero para, para, para Mi pregunta es Hay gente que no Hay gente que no usa El bastón O por lo menos Antes no se usaba El bastón Como para Algo médico ¿Sí? No, la verdad Era simplemente estético O además O además También porque Te conviene Repartir mejor El peso Y el bastón Por ahí te ayuda Para prevenir algo Pero por ejemplo Un Borges Supongo que lo usaba Porque le costaba Me imagino que sí Sí, aparte Muchachos Abanzó la medicina Como para que no tenga Que usar cosas extras Te operan Y otra cosa Antes te operaban de la cadera Y te mandaban al fondo Porque no veía De verdad, de verdad Ah, el bastón De Borges Sí Y un perro De verdad De Borges Que no es el mismo batón Pero igual, boludo ¿No tuvieron ustedes Una abuela Una abuela que usaba batón? Que no es el mismo batón No, pero ese es horrible Ese bastón es feo No, no Ese es de la calecita Sí Es un paragüenza No, pero Se usa mucho dulce En trekking El de los ciegos No, eh Ese como Eso es un trípode Aparte A mí no me cagás De la misma De la misma manera Que fantaseo Con cómo fumaría Si fumaría El no fumador A mí me encantaría fumar Pero que no me Que no me dé cáncer Me encantaría Sí, sí, sí Y lo mismo me pasa Con los bastones Me imagino Cómo Pero compráte un bastón Pero cómo caminaría Cómo caminaría No voy a salir a la calle Con un bastón Jás ¿Me pasás ese bastón? Pac, 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 pac Se veía muy firme Aposarte en el bastón Es impresionante Yo en un semáforo Logro aposarme A la polla A la polla Medio un bracito Colgadito acá ¿Cómo se camina? No sé Sacate los auriculares Y camina Al revés Agarralo al revés Que sea el palo solo Claro Para abajo Ahí Yo caminaría Tipo así No, no, no Para que no te tome Para que no te tome Para que no te tome nada Ahí Más canchero Sí, bueno Pero un ancianito Te camina tipo Luqui, Luqui Vení Pasá por acá Que se ve bien Todo el caminero Mostrále también Cómo apoyabas vos Porque la firmeza Sobre Alguien que usa un bastón Camina así Eso es de viejo Hecho concha Eso es que se apoya Se apoya Así es que no caminó Con mi bastón Fijate vos Mostrále cómo es Cerca de la pierna Para Ahí Hácelo, Hácelo Jueca A ver Y caminá Caminá Como un viejo Aristócatra Aristócrata Aristócrata Con presencia Eso, claro Para mí eso Eso es que vení De Moline Rouge ¿Qué hace Moline Rouge? Ese es el Es un paso militar Tendrías que poder Darlo vuelta Es un paso militar Claro También hay paso militar Bien Ahí sí Ahí estás otra cosa No, podés mostrarle Podés mostrarle La cosa es como Cuando te frenás Elegante Exacto Eso Sí Ahí está Ahí está Carisma, legacia Sale a la calle A ganarse la calle Ese personaje No necesita un bastón Para caminar Podría hacerlo sin él Sí, para mí sí Para mí sí Pato de palo Yo voy a mostrar ahora Cómo es pararse Cómo te tenés que parar En los semáforos Eso, eso, eso No, es increíble Así se paraba No lo veo Está medio con la piernita cruzada Pero Sí, sí, sí Pará Incluso eso puede ser Una figura de estatua viviente También, boludo A ver El hombre de la esquina rosada Ahí está A ver Ahí va Perfecto Ahí estamos Me gusta Está bien, ¿eh? Ese es el ¿Qué hiciste con el bastón, Juá? Porque De la risa De la risa De su venir A su utilización Hay un abismo Y será cooptado Por los hongos, ¿no? Sí, sí El auto se presenta En un estado lamentable Robert está más cerca Del bastón Que de la pelea No, lo saco, Roy Lo saco, lo saco No, no 10 minutos ¿Es jocoso o no? 10 minutos 10 minutitos Acá está, acá está Bloca Mil male 10 minutitos Mil male adentro Creo que es mod Igual, dale 10 minutos Expulsión temporal sería Sí, sí 10 minutos ¿Un atrevido? Como para que se vaya 600 segundos Ven acá Quédate un ratito Pénsalo bien No molestes Y la próxima La va a hacer Pénsalo de ¿Cómo los agarra? ¿Los agarra? Otra que el pene El baño del coche Yo estoy dando contenido De corazón Para que la gente ría ¿Por qué recibo? Traete la computadora, viejo Porque está todo el tiempo Mirando por el lado Perdón, sí, tenés razón No tengo que hacer eso Saquemos el chat ahí Traete la computadora Sí, podríamos sacar Ah, otra vez la computadora Me dolió Perdóname No Pero me dolió Primer toque Hay cosas que duelen Yo soy campeón Pero también Es el pueblo Desde hoy te estoy mirando Es una colita de pelón ¿Por qué lo digo? Porque me estoy atando Se está atando arriba Mostrale, mostrale Mostrale, Robi Voy al baño y vengo A ver Él se está Está para hacer un peinado Medio ¿Qué baño? Anda ahí, viejo Se va a hacer el cambio de peinado Anda ahí, viejo Se tiene que mojar un poquito el pelo No, es un papelón Pero está bien el peinado Peleará el campeón del pueblo ¿Eh? ¿Ustedes lo ven con ganas El campeón del pueblo? Con ganas está Pero el tema de lo físico Mirá vos ¿Quién es el que más se ocupa De la estética de esta mesa? Roberto Vamos en ranking Roberto uno Seguro Puesto dos Lucas O vos, ¿eh? Yo no me ocupo de la estética Sí Sí, a vos No, boludo ¿Qué haces con mi remera de primaria de toda la vida, boludo? No, no, para mí Puesto tres Alfredo No, puesto cuatro yo Puesto dos Lucas Puesto dos Lucas, sí Bien Sin duda En mi ranking puesto tres Alfredo también Y puesto tres Alfredo, puesto cuatro yo Y puesto cinco Joaquín Sí, lejos Joaquín con hongos en su vehículo Soy el equipo Un detalle de hongos en el vehículo Sí, se me inundó el auto Bueno, pero no importa ¿Cómo? A veces, sí Con las lluvias Con las tormentas ¿Pero dónde estaba? No, no, no Entra por las puertas Ah, en esa En las inundaciones de vereda En las inundaciones Este año hay que cambiar el auto Juan No, no Hongos en el sector de los cambios Hay que intentar trabajar Hongos en el sector de los cambios Hongos Hongos verdes en el sector de los cambios Funchi Funchi No, no, no Increíble Pero bueno, la pasaste bien igual En el viaje Sí, fue una cosa divertida No sé qué contaste No sé qué contaste ¿Cuándo sale el video? No sé, ahí quedó a gusto En un momento digo Che, no Joaquín realmente estaciona bien Y yo le digo al video Joaquín estaciona bien Y Joaquín dice Tac, tac Y tocó fuertemente al vehículo de atrás Pero bueno, jugué fuerte Fuertemente Podía haberlo frenado Pero arriesgué Sucumbiste Arriesgué No, arriesgué Dije, lo voy a tirar lo máximo que pueda Y se me fue un poquitito No tiene sensor No tiene sensor Claro, estamos hablando del auto Damos por hecho Un auto que tiene hongos En su palanca de cambio No, bueno Pero vos podés ponerle sensor Vos podés ponerle Después cuando salimos Había un chabón esperando Y Joaquín le dice Se va antes de que el chabón le pregunte ¿Estás acordado? De la culpa Y yo le hacía atrás también Sí, sí Como estaba Estaba desesperado Por estacionar Ya nos vamos Ya nos vamos Un momento que no sabíamos Cómo llegar Y nos ¿Cuál es el auto Que más te gustaría tener? Y no le ande Mirá Mirá, a mí Cualquier Peugeot La marca Peugeot me encanta Ah, soy de Peugeot Sí, sí, sí Qué normal ¿Qué? Justo la única marca No nos cerremos Ninguna marca Vos sabés lo que es Vos sabés lo que es Acabo de hacer No pasa nada No pasa nada Mirá, mirá, mirá Acá pasó algo Acá pasó algo Bueno, bueno, bueno Daniel Osvaldo El mejor Daniel Osvaldo Es una novedad Hace años no veo este look Lo conozco Lo conozco algún otro tiempo Y que hay una búsqueda nueva Gareth Bale Sí, me gusta la música ¿Eh? Gareth Bale Qué viejo ya Gareth Bale Sí, sí Es como una búsqueda Este banco horror No, no Tiene que ser alguien con barba Y pelo largo Y cuando tenga más Lichi de Gran Hermano Me digo Lichi de Gran Hermano Che, Robert Robert Estás muy bien, ¿eh? ¿Te gustó? Mirá, aparte Está bien sembrado todo Bien, bien No, el pelo es impecable Buen riego hay ahí, ¿eh? Y ahora voy a dejar Más largo Perdón, ¿pero dónde quiero sacar? El tema No, tranquilo Roby Arjona El tema Fona Gutiérrez ¡Uh! El tema con eso es que No lo escondas Todo el tiempo abajo De la gorra Y él usa gorra todos los días Corte de tenista Sí Tenista latinoamericano Chilenos Noventoso Duro, ¿eh? Noventoso Tenista chileno Te chino río Echino un chinito río Tenista chileno Es increíble, boludo Ben Brereton Qué lindo Sentarse en lo del Tano Y decirle Haceme tenista chileno Tenista chileno Haceme tenista chileno Top 15 Noventa Duro noventa Ah, muy bueno Sí, boludo Re Te queda bien, Roberto Te queda bien Te lo digo cuando estás en serio ¿Te queda bien? Uh, Bismara Mirá No, pero hay alguien más también Sí, hay alguien más ahí Está faltando ¿Ha usado este pelo? Es actor Es actor ¿Quién es? Leo Farinha ¿Cómo prendió el pelo? Farinha ¿Viste cómo prendió? No, no, increíble El de Aquaman no sé quién es No sé quién es el de Aquaman Jason Momoa Pero el de Aquaman Samurái Medio Samurái ¿Es verdad? Sí, no, igual yo soy más Sí Que Momoa ¿Vos sos más? Sí, sí, sí ¿Moa? ¿Quién? La Rondo Ah, la Rondo Ojo Igual es un look antiguo Lo tengo que reconocer Es un look 2006, 2008 Sí Pero no importa Está bien, Roberto Cada uno, viste Cada uno presenta La Ronda Le llega después El pelo Claro Ya está No te va a poner pelo azul Ya está ¿O no? Ay, boludo Que se vaya a la concha de su madre No lo decarte No lo decarte Anxileri Usted tiene que hacer trencita después Y Bukele, ¿verdad? A los Roberté Che, hablemos con Juaco de River Me interesa tu pensamiento de River No, realmente siento que ¿Fuiste a la cancha? Sí, fui a la cancha Hernán Bach Se están dando los resultados Pero realmente está Ahí está Hernán Bach Pero realmente no El equipo no juega Juega muy mal Esa es la sensación que tengo Y entonces es Comprar tiempo para algo Que ya sabemos todo Lo que va a terminar pasando En el resto del año Vos decís el famoso Te salvó Borja Leandro Daz Sí, estamos como en un momento Viditen De lo que fue la vidita de Boca Bueno, estamos en Viditen de River Se nos dan Se nos dan las cosas De que esa viditen Pueda extenderse Y es que no Sí En la copa Pero hoy ya trate En el En la Dinámica de Lo único que sirve Es la copa de libertadores No, no, no Si ganamos el torneo Que viene Este no sé ¿Por qué este no? No le veo tanta No me estimula tanto No sé cómo decirlo Y el que viene va a ser lo mismo No, pero el otro es Todos contra todos La liga es diferente Que la copita esta ¿Ah, sí? Para mí sí Para usted, ¿no? Para mí es lo mismo ¿Para usted es lo mismo Ganar esto que el otro? No, en serio La copa de la liga Es el mismo valor Y termina siendo lo mismo ¿Vamos también, Robert? Es que los dos bajaron mucho El precio Los dos se bajaron Hoy en día Igual Pero sí, puede ser Por lo menos competir Con Demichelis Van a ganar la otra liga Y van a decir No, bueno, ahora Lo que importa es la La copa La copa Si llega a quedar afuera De la copa en la mitad De ese campeonato Puede ser Pero bueno También cuando Esto Usando palabras de Román Pero cuando te acostumbraste A competir en la copa Es algo muy difícil Que no quieras eso Por lo menos Lo que pasa es que para mí De llegar a semifinales Por lo menos No digo ganarla Porque ganarla es muy difícil Pero saber que podés llegar a semifinales Y hoy en día Esto se habrá dicho Doscientas veces Hoy en día Doscientas millones de veces Pero Chuteín Doscientas millones de veces Se habrá dicho Pero lo que pasa es que Se mal acostumbró River Como se mal acostumbró Boca en su momento Alfred Alfred hincha de equipo chico Emi Robledo Yo voy diciendo los nombres Ahora Bueno, bueno, bueno Entonces La vara Está muy alta Y no sirve nada Y no alcanza nada Bueno Lo que pasa es que La contracara de eso Es tenemos menos Y queremos menos Y tenemos menos Y queremos más Queremos menos Y menos Queremos menos Tiene como estaba El hincha de Boca Cuando estaban Ibarra y Bataglia Que ganaban Tenían resultados a favor Pero no sabían Que el equipo No te va a hacer bien Al equipo Siendo justo No es lo mismo No es lo mismo Pero el Boca Pero el Boca de Bataglia No venía De lo que viene River Está bien Pero el momento Como estaba El Boca de Bataglia Es como está River ahora River ahora está Sí Pero la paciencia del hincha de Boca Ya venía mancillada Con el Boca de Bataglia La paciencia del hincha de River Es menos Uno desde afuera dice Esta gente no le sobra paciencia Es que sí Hay que aceptar Que va a haber un bajón Después de semejante ciclo Es esperado El fútbol argentino Está poco paciente Es insoportable Sí El fútbol en general Pero igual yo entiendo Que Los hinchas de River Había puteando A los jugadores Los Atléticos de Tucumán Palá un poco River ya debutó Por Boca Por Copa Sí Le ganó a Tachira El otro día Gol de cara De Bocelli Allá Y después metió Un golazo Fonseca Buenos primeros 20 minutos El rival era malísimo El rival de primera fase De Copa Argentina Huaco Desmentime También se lo criticó Por ese triunfo Incluso hasta por el triunfo Se lo criticó Sí Sí Lo atacan por todo Lo atacan por todo Lo atacan por todo Lo atacan por todo Sí Obvio Son los rivales que No le perdonan una Con los que jugó River Toda la vida Y los que ponen Más dinero En las tablas generales No le perdonan una El equipo gana siempre Gana siempre Siempre se te frega Pasa algo también Con el River En esta mesa Que cada vez que viene Un hincha de River Y dice Che no estoy muy contento Con el equipo Toda la mesa De buen Y el hincha de River Va a decir Pero el hincha de River Soy yo Claro Exactamente Totalmente Es lo que me pasa Hablando Uno lo ve afuera Y decir Bueno Pobre boludo Bueno pero Claro Y gente Y gente Como nosotros tres Que ya pasó Por ese momento Claro Ya vivimos El post bianchi Estaba igual El post bianchi Estaba igual Maestro Mirá que esto no es Esa no era la realidad Absoluta Se la van a poner Es ganar Perder Jugar mal Escuchame una cosa Robertito Te voy a contar algo Que cuando te lo cuentas Se te van a caer las tetas Ya te lo contás Están a la venta Las entradas del par En la mano En vivo El 25 del 4 Vas a venir Y si venís Y compras tu entrada Participás Por ir a la Copa América Con viaje Con hotel Y con entrada Para el partido Para todo eso Te lo llevas en el día En el par en la mano En vivo Par en la mano En vivo Venís Ves el programa en vivo Y quizás Sacá la visa Boludo Sacá la visa Si se par en la mano En vivo Yo ya estoy en eso Miércoles jueves Tengo fecha Así que Perfecto Venga Venga ¿Dónde pueden sacar Las entradas Has? All Access All Access Link dice la gente Ahí lo pongo Alguien lo pone Ahí en el chat Perfecto Vamos a tener el link 25 del 4 Pasó Herbón ¿Está Buraca ahí atrás Puede ser? Sí porque venía Venía con vento Ah venía con ¿Puedo volar en vento? Robert te espero en Cotto No voy a ir a Cotto Flaco ¿Qué me estás diciendo? Epa Otro ¿Qué dice? Hay otro que volar Hay otro que volar Axes Par en la mano 25 del 4 Los esperamos a todos Vamos a ver el show en vivo El show en vivo Tenemos preparado Oh Hoy hablé con Con Carlito ¿Sí? Sí Dicen que nos vayamos Toda la concha Gente Nos vamos Porque cierra el Cotto Y tenemos ya ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.